¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Megan y en el video de hoy les voy a hacer preguntas y respuestas mientras me maquillo. Voy a hacer un maquillaje súper, súper simple mientras les voy respondiendo unas 5, 8 preguntitas que me han hecho por Instagram y para updatearles un poco de mi vida. Así que sin nada más que decirles, vamos a comenzar. Voy a comenzar maquillándome mientras respondo las preguntas que me han hecho, que dejé en Instagram. Ahorita les voy a contar por qué mi Instagram está en privado y todo. Y bueno, me voy a empezar a maquillar. Si veo para arriba es porque tengo en la pantalla de la cámara arriba. Así que, bueno, comencemos. Voy a amarrarme el pelo. Gente, no saben lo que quiero hacer. No sé si han visto en TikTok el corte de butterfly, o sea, mariposa. El corte de mariposa. Me compré estas tijeras que se las voy a enseñar en un haul que ni he visto, creo. Y me voy a hacer ese corte y quizá les haga un video o les hago como un short, como un reel, pero en YouTube. Comencemos a responder las preguntas. No sé si saben, obviamente he dejado de hacer un montón de videos. Como me he retirado un poco de las redes sociales, mi Instagram ahora está en privado. Tengo un... Ya YouTube no es mi trabajo. Tengo un trabajo como de horario y oficina. Entonces, les voy a hacer un update de mi vida. Y bueno, ya me preparé la piel. Me eché crema, toner, serum y toda la situación. Así que de frente voy a maquillarme. Me voy a hacer un maquillaje súper, súper sencillo. Mientras, les voy respondiendo las preguntas. Y lo primero que voy a usar es corrector. Y la primera pregunta es, ¿por qué te mudaste de Perú? Y no quiero entrar en polémica ya, pero yo dejé muy claro en Instagram y es por eso que perdí un montón de seguidores. Porque nunca se debe hablar de política o religión, pero a mí me valió, obviamente. Entonces, como sabrán, en Perú hubo un presidente con el que yo no estaba a favor. Entonces, desde el día uno en que salió, yo dije como que... O sea, de las elecciones, yo dije abiertamente que si salía este presidente, yo me iba a ir de Perú. Porque siento que ya no me sentía cómoda y siento que ya un poco me sentía segura. Entonces dije, si sale este presidente, yo me voy. Y tal cual. Empezó a crecer y pusimos todo en venta. Vendimos nuestro departamento Miraflores. Vendimos nuestra camioneta. Vendimos absolutamente todo. Y nos vinimos a vivir aquí, lo cual fue demasiado difícil, obviamente. Yo tengo papeles americanos, Benet tiene papeles europeos. Y como estamos casados, él puede tener los papeles gringos y yo los europeos. La razón es porque ya no me sentía segura en Perú. Y sentía que quería seguir creciendo. Y que acá en Estados Unidos tenía la oportunidad de seguir creciendo. La próxima semana comienzo la universidad de nuevo. Me metí a la universidad de nuevo. Voy a estudiar marketing y estoy demasiado feliz. Porque siento que puedo combinar diseño de moda con marketing. Entonces, por esa razón prácticamente me mudé de Perú. Lo extraño todos los días de mi vida. Extraño la comida, extraño a mis amigos, extraño a mi familia, extraño a todos. Toda la familia perdí mi mamá de vida acá. Entonces como que es un poco más fácil para mí. Pero esa fue la razón por la que me mudé de Perú. Y además, esto lo voy a poner en blanco y negro. Pero también me llevan un montón de amenazas de gente en Instagram. Entonces como que simplemente sentía que ya no quería vivir en Perú. Ahora con estos polvos de Laura Mercier me voy a... Me voy a sellar acá abajo. Y ahora me voy a hacer como que... No me voy a poner base, pero me voy a hacer como un maquillaje súper, súper... Así como día a día veloz. Voy a usar estos... No sé cuál creo que es este. Que es de Selena Gomez. Y me lo voy a poner... Son como rubores, blushes, como ustedes le digan. Me voy a poner acá y descubrí el otro día que si le ponía un poquito de crema. Se volvía como más natural y más bonito. Y lo voy a mezclar, pero antes me voy a poner este corrector. Y bueno, vamos con la segunda pregunta. Solo voy a responder como 10, 8 preguntas para no hacer este video eterno. Y para updatearlos de mi vida. La segunda pregunta es... ¿Qué vas a estudiar en la universidad? Ya les dije, voy a estudiar marketing. Estoy demasiado feliz. Aunque, no sé, estoy nerviosa porque obviamente va a ser... Es más difícil porque no es en español, sino que es en inglés. Pero siento que al final es lo mismo. ¿Por qué ya no haces videos de costura? Gente, extraño esos videos. Pero esos videos, solo editarlos... Solo grabarlos, perdón. Me toman unas, sin mentirles, 4, 5, hasta 6 horas. A veces 8, depende del video. Pero estoy grabando una horita de cómo convertir una chompa en un chaleco. Que se los voy a subir. Aparte que no me compró mi máquina de coser. Que debería ir a comprarla. Que se va a ir a comprarla hoy día. Estoy usando la de mi mamá. Ay, sí creo que voy a ir a comprar hoy día una máquina de coser. Que se los llevo por Insta Stories. Y ese es otro tema. Este, por eso no lo estoy haciendo. Porque en verdad no tengo tiempo. No tengo vida. O sea, como que estoy trabajando 8 horas al día. A veces me quedo a hacer overtime. Ahora tengo universidad después del trabajo. Los fines de semana simplemente estoy destruida. O estoy con mi sobrina hermosa que amo con todo mi ser. O simplemente estoy descansando. O estoy haciendo alguna actividad con Vene. Aprovechando. Y nada, no tengo mucho tiempo. Por eso tampoco es que estoy subiendo tantos videos. YouTube ahora. Les quería comentar esto también. YouTube ya no es mi trabajo. Ya dejé. Apenas que hice Estados Unidos dije, ok. Voy a hacer YouTube mi hobby. Porque amo hacer videos. Y es mi hobby. Me siguen pagando. Lo cual ahorro, ahorro, ahorro. Y viajo, viajo, viajo con lo que me paga YouTube. Este año tengo tres viajes increíbles. Que ya los quiero llevar. Quizás no hacer un video. Pero quizás hacer como un short. Y ponerlo como en los reels de YouTube. Y también puse mis redes. Mis redes en privado. Instagram ahora está en privado. Los que me quieran seguir. Increíble. Síganme. Yo sí voy a seguir poniendo contenidos. Pero simplemente quiero que me siga la gente. Que de verdad me quiera seguir. Y que no quiera chismosear sobre mi vida. Simplemente que si necesita algo. Me escriba. Ahora estoy respondiendo absolutamente todos los mensajes. Obviamente no me escriban. Oye, ¿dónde compro esta tela en camarra? Porque ya no estoy actualizada en dónde comprar tela. Pero la gente me escribe. Me hice la operación de ojos. Y me sigue escribiendo. Que también tengo una pregunta sobre eso. Y yo les respondo absolutamente a todos ahora. Entonces como que siento que quiero hacerlo más privado. Quizás en un futuro lo vuelva a poner abierto. Pero simplemente ahorita quiero que me siga la gente. Que de verdad me quiera seguir. Y no que quiera chismosear sobre mi vida. Así que nada. Ese es el tí. Bueno, con esto de acá. Lo voy a mezclar. Y con la misma esponjita. Me lo voy a poner. Con la misma esponjita. Y me puse con los dedos. Y bueno, vamos a la siguiente pregunta. ¿Vas a tener hijos? Creo que esa es la pregunta que desde que tengo en YouTube me han preguntado. Este año cumplo 6 años casada. Y 11 años con mi bello hermoso esposo. Y la respuesta es que antes siempre decía. No, no voy a tener hijos. Ahora, no sé. No sabemos si vamos a tener hijos. Siento que es una responsabilidad demasiado grande. Les voy a decir por qué no sé. Por qué no sabemos. Porque es una responsabilidad demasiado grande. No solo económicamente. Que es lo de menos. Que también es importante obviamente. Porque yo quiero que mis hijos tengan todo lo que yo he tenido. Y ese es mi mayor miedo. Que no tengan todo lo que yo he tenido. Entonces, no solo eso. Sino como que obviamente si tengo hijos quiero llevar una buena terapia. Van a tener traumas como absolutamente todo el mundo tiene. Los traumas infantiles. Gracias mamá y tu papá. No, mentira. Mentira. Pero, no sé. Siento que quiero ser una mejor persona. Quiero ser la mejor persona para tener hijos. Quiero estar totalmente calificada para tener hijos. Siento que es una responsabilidad demasiado grande tener hijos. Y es como muy, muy grande. Yo no sé. O sea, no me voy a morir si no tengo la verdad. Por ahora decimos no. Pero no sabemos si vamos a cambiar de opinión en el futuro. Por eso ya no quiero estar diciendo no, no, no. Porque si en verdad al final tengo todo el mundo a decir. Ay, no, no los querías. Que no sé qué. Por ahora no quiero terminar mi segunda carrera ahorita. Estoy enfocada en esto. Estoy enfocada en comprar mi casa. Ya se viene, se viene, se viene. No sé si este año o el próximo año. Pero muy, muy pronto. Ya estamos buscando. Entonces, tener hijos en verdad es una responsabilidad muy grande. Gente, no solo económicamente, sino como psicológicamente también. Quiero que sean los seres más felices. Quiero que, tipo, si es que tengo dos, se amen con toda su alma. Y sean los hermanos más unidos del mundo. O whatever. O sea, simplemente quiero que psicológicamente mis hijos estén bien. Y obviamente físicamente también que sean sanos, ¿no? Entonces no sé, en verdad. No sé si quiero hijos. Si algún día aquí tengo hijos, me muero porque sean gemelos. Pero no hay ningún gemelo en mi familia. Pero en la familia de BNC, pero no sé. Además tengo a mi sobrina, que es el amor de mi vida. Y me muero por ella. Y simplemente doy la vida por ese pequeño ser. Voy a poner fotos aquí, para que las miren. Planeé de quedarte en Texas. Estoy ahorita viviendo en Dallas Forward. Y acá vive toda mi familia. Mi mamá se mueve de Colorado específicamente. Específicamente aquí. Estoy estudiando aquí. Y por lo menos los siguientes cuatro años voy a vivir en Dallas Forward. Quizá BNC se muere por ir a vivir a Austin. Pero no sabemos, no sabemos. Así que no le quito la posibilidad de ir a otro estado. Pero por ahora y por los siguientes cuatro años voy a vivir en Texas. Y el otro día, de broma, le dije a mi sobrina. Soy una mala. Le dije a mi sobrina que me voy a mudar. Y casi se muere. O sea, yo pensé que no se iba a dar cuenta. Pero digo, tiene cinco años. Y me puso una cara. Y yo, no, mentira. Mentira, no me voy a mudar. Mi mamá también casi me mata. Pero bueno, este, no. Por ahora me voy a quedar en Texas. Pero BNC se muere por irse a California. Que jamás me voy a mudar a California porque es una locura. Este año fue a California y no hay forma que me muda a California. Aparte que es demasiado caro y a mí me gusta vivir bien. Bueno, siguiente pregunta. ¿Cómo van tus ojos después de la operación? Gente, mis ojos van hasta ahorita. Hasta ahorita. Que estamos 14 de enero del 2023. Voy 20 sobre 20. La última vez que me hicieron exámenes sobre mis ojos fue cuando saqué mi brevete. Porque, gente, ahora manejo. Ahora soy un adulto. Y fue en marzo del año pasado. Y todo bien, todo bien. Mis ojos todo bien. Y eso que tenía una medida bien brava. O sea, 8 y 8.5. Hasta ahorita me acuerdo y nunca me olvidaré. Que obviamente si ya me regresa la medida. Porque el otro día vi, hace poco, estábamos jugando en Año Nuevo con mi familia. Un juego en la tele y teníamos que poner un código en nuestro teléfono. Vi mal la pantalla. Y me traumé un poco. Pero, bueno, si me sube la medida está bien. No pasa nada. Pero por ahora, todo bien, gente. Los que no se quieran operar, no se operen. Porque he recibido mucho hate por ese video también. Voy a poner highlighter. Que es este de Colourpop. Que es este de Colourpop. Y este de acá, que es de la colección de Harry Potter. ¿Cómo se ve? Un Harry Potter. Que es de Dobby. ¿Cómo se abre esta situación? Y es así. Así que los voy a mezclar y me los voy a poner. Perdón por tener la peor luz. Pero es lo que hay. Quería hacer este video para decirles de una vez que no. Que ahora soy una influencer retirada. No es que soy retirada. Siempre voy a seguir haciendo videos cuando quiera. Si me entienden, este es mi hobby. Y los que me quieran seguir, que me sigan. Y los que no me quieran seguir, no me sigan. Está bien. Si pierdo seguidores, it's fine. Todo bien. Todo bien. La siguiente pregunta que tengo es... ¿Cuál fue la cosa que más te chocó desde que aprendiste desde que vives en Estados Unidos? No es que me haya... Sí, sí me chocó. Que tengo que manejar a todos lados. Que tengo que manejar, punto. En Lima, yo tenía una persona que me llevaba a todos lados. O simplemente caminaba a todos lados. Vivía en Miraflores. Una de mis joyeras vivía... Estaba en Miraflores. Tenía alguien, como les digo, que me llevaba a todos lados. O tenía una camioneta, pero bien no manejaba. Entonces no tenía ningún problema con moverme. ¿Sí me entienden? Y aparte, nunca les... O sea, les conté por Instagram, pero nunca les hice el story time. Que si quieren se los hago. Yo tuve un trauma muy thriller, muy pendejo en 2021. Cuando estuve en un choque. Estábamos con mi mamá manejando de New Mexico a Colorado. Porque quedan... Están como en frontera. Me fuimos a una tienda en New Mexico. Y un señor se pasó un stop y nos chocó. Y estábamos en la carretera y nos caímos al costado de... Al costado de la carretera. Fue horrible. Se reventaron los airbags. El carro del año de mi mamá. Pérdida total. Un señor paró en su camioneta y nos... Ya. Este es como en resumen, porque si quieren que se los cuente. Si les puedo contar. Les voy a poner una foto acá de cómo quedó el carro. Nos tuvieron que llevar al doctor. Estuvimos ahí y nos hicieron los mil exámenes. Mi trauma fue tan fuerte que yo ya no me podía ni siquiera subir a un carro. Porque era el terror máximo. Literalmente tuve que ir al psiquiatra, al psicólogo y al psiquiatra. Para poder calmar mi... Poder calmar mi ansiedad y mi estrés. Entonces, para mí manejar es demasiado big deal. Para mí no es como... Ya manejas, listo. Entonces, afrontar eso... O sea, siento que el año pasado he crecido demasiado. Ahora manejo. Obviamente igual súper nerviosa. Pero lo hago. O sea, nunca imaginé tener brevete y tener un carro ahí y manejar. ¿Se me entienden? Entonces, como que... Para mí eso fue como... Shocking de... Ok, poder manejar. Porque en verdad es que nada me choquea. Porque yo he venido a Estados Unidos cada cuatro o tres meses. Entonces, para mí... Creo que no hay nada nuevo. Aparte de trabajar seis años en redes sociales o siete años en redes sociales. Donde pagaba mis cuentas y de tener un negocio propio. Y ahora trabajar en una empresa ocho horas. Eso también fue un poco shocking. Pero siento que es parte de la vida y que puedo con eso. Y que no me molesta. Y que en un futuro también voy a hacerlo. Y no me molesta. Obviamente amaba tener un negocio propio. Ir viviendo en las redes sociales. Era espectacular. Pero... Creo que eso es las únicas dos cosas, ¿no? Tener que manejar todos los días de mi vida. Y estar en un trabajo de ocho horas. Pero siento que ya superé los dos. Así que... Win, win. Usé este gloss de Maybelline increíble. Y encima es demasiado barato. Creo que cuesta ocho dólares. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Y creo que última. Porque ya los aburrí. Voy veinte minutos grabando. ¿A dónde vas a ir por tu cumpleaños este año? Porque yo les había puesto un post que decía... El año pasado me fui a Disney. Por mi cumpleaños. Y a Universal. O sea, a Disney me fui el veintinueve. Que es un día antes de mi cumpleaños. Y a Universal me fui el treinta. Al mundo de Harry Potter. Y les puse... Uy, ¿qué pasa? Disney el próximo año es mi Golden Year. Cumplo treinta el treinta. Y ya sé a dónde nos vamos. Eso se los había puesto en un video que subí en Instagram. Y tengo veintinueve años. Cumplo treinta. El treinta es mi Golden Year. Y no les voy a decir a dónde me voy a ir por ahora. Porque no quiero que se jeansee. Voy a comprar los pasajes en febrero. Pero sé perfectamente a dónde me voy a ir. Y solo amo. Creo que es uno de los lugares que he querido ir. Tengo, ya les dije, tres viajes increíbles este año. O sea, tengo más. Tengo cuatro o cinco. Pero tres que son como que me muero por ir. Entonces, este... No les voy a decir ahorita. Les voy a decir más adelante porque no quiero que se jeansee. O sea, no quiero que nada salga mal hasta que compre los pasajes y la estadía. Y ahí les voy a decir, ok. Gente, no se preocupen. No es un video. Pero amo, 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 amo. Y estoy demasiado feliz. Así que esa va a ser la última pregunta del video de hoy. Sé que no ha durado mucho. Y que mi maquillaje está como... Bastante simple. Estoy usando esto de Benefit. Y voy a usar esto en las pestañas. Y volvemos. Y bueno, gente. Ese fue el video del día de hoy. Quería hacer algo como más íntimo. Aunque, no sé. Esa es mi vida últimamente. Estoy demasiado feliz. Siento que estoy creciendo un montón. Y siento que voy a seguir con los videos hasta, por mí, forever. Porque es mi hobby y amo hacer videos. Pero nada. Ese fue todo el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden de darle like, de suscribirse. Y nos vemos la próxima semana. Y ahora me voy a planchar el pelo para poder cortármelo y enseñárselos. Adiós. Adiós.